Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud, que comenzamos inaugurando un nuevo espacio. Recibimos a Helen Barbosa, directora de Vital Center, que a partir de hoy y todas las semanas estará con nosotros asesorándonos sobre tratamientos estéticos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Helen Barbosa, es un placer saludarlos. Es un gusto poder estar formando parte de este espacio con el equipo Hablemos de Salud. En este caso yo voy a estar hablando de la materia que a mí me compete, que es de estética, y me gustaría poder hablarles de algunas cosas que son importantes a la hora de elegir un tratamiento estético. Para comenzar, lo más importante es que ustedes a la hora de elegir un tratamiento de estética vayan a un lugar con profesionales que estén preparados, que sean idóneos en la materia y que previamente puedan asesorarlos y evaluar cuál es el mejor tratamiento para usted. Hoy en día hay muchísimos tratamientos en el mercado, hay mucha aparatología de uso estético no invasivo, como encontramos lipoláser, ultracavitación, radiofrecuencias, electroporaciones y otros equipos. Estos equipos deben ser avalados por el Ministerio de Salud Pública y deben ser utilizados por personal capacitado para el uso de los mismos. Es muy importante saber que no todos los cuerpos reaccionan igual a las mismas tecnologías. Para que estos tratamientos sean efectivos, es indispensable una correcta evaluación, una correcta aplicación y por supuesto colaboración del paciente a la hora de seguir el tratamiento y las recomendaciones para que estos den los efectos esperados. En este espacio vamos a estarlos asesorando respecto a las últimas tecnologías en estética, HIFU, depilación láser, lipoláser, entre otros, para que usted pueda estar correctamente asesorado y elegir un centro que le inspire confianza. De más está decir que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que figuran en pantalla o a la producción del programa o de ser necesario, con muchísimo gusto los estaremos recibiendo en nuestro centro. Muchísimas gracias.